Lo que tú quieres es separarte de mi cariño Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron que me dejaras Y ahora te atreves a ponerme separación En la capilla duras de amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a ponerme separación Puedo decir algo que quieras a quien quieras Puedo decir pero en divorcio pero que el pecado no te lo doy Puedo decir algo que quieras a quien te quieras Puedo decir pero en divorcio porque el pecado no te lo doy ¿Por qué no quieres separarte de mi cariño? Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron que me dejaron Y ahora te atreves a promover mi separación El capilla juré llamarme toda la vida El señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a promover mi separación Te puedo decir a donde quieras, con quien te quieras Te puedo decir que era el divorcio Porque el pecado no te lo doy Te puedo decir a donde quieras, con quien te quieras Te puedo decir que era el divorcio Porque el pecado no te lo doy Chau, chau. Chau, chau.